Me desperté frente a un espejo y un conejo me decía que tenía permiso de hacer lo que me diera la gana En ese momento le pedí un ejemplo mientras concentró la mente, el alma y la mirada El conejo mostró una sonrisa y me dijo si saca ya y analiza que lo que viene te gustará Sentí una precisa calma, mi alma aterriza mientras sintonizaba con mucha precaución, luego no lo vi más Se desapareció y se prendieron las luces, había miles de autobuses llenos de maría y gris Oro y fortuna, márboros dentro de cuna y una fumadera loca de mis amigos con gui Los policías estaban metidos en una celda junto con los jueces y los abogados Los recogelatas tenían prendas y la ley eran todos los bebés uniformados Las mujeres estaban desnudas, te pedían ayuda y el premio era llevarte por una cama Las suegras eran mudas, corría y no sudaba, me pellizcaba y no despertaba De repente aparecí en un desperlote, tenía un maíz sobre una tarima y sonaba una pinta Me coreaban el tema hasta los sacerdotes y con unos porrotes apoyaban mi punto de vista No me cansaba, rapeaba y rapeaba, luego todo se quedó en silencio y levité sobre el público Sonaba una voz entonada que no desafinaba y separaba a todas las personas en círculo Aterrizé en medio de todo, la gente asombraba, me abrazaba y veía sus caras de bobo Luego escuché un grito que me agitó y todo desapareció cuando me desperté súper cómodo